Ahí vamos, ahí estamos. Hola José. Hola, hola. Les presento a José, es un cliente nuestro, acá un amigo desde hace ya mucho tiempo. Y con José que se dedica a esto. Al rubro de plomería. Al rubro de plomería. La verdad, perdón, al rubro de plomería y sanitario, reparación en general. Vamos a ver, vieron, no sé si estuvieron viendo en nuestras publicaciones que tenemos las duchas estas de acero inoxidable de 20 centímetros, tanto cuadradas como redondas, que están buenísimas. Y ahora José nos va a ayudar, que es un experto en el tema, a ver cómo podemos dejar la lista, armarla para instalarla en casa, así lo podés hacer vos mismo. Entonces, tenemos la ducha, la flor de ducha. Están buenísimas estas, viste José, las habías visto. El jaño, el brazo de la flor. Y con estos accesorios, te trae la flor para que vos la puedas armar. Así que, ahora José nos va a contar bien cómo... Agarramos la bolita. Ponemos teflón. Un poquito de teflón, no mucho, ¿no? No mucho, poco de teflón. Y enroscamos esto a la parte más corta del brazo. Un poquito de cáñamo, si no, en vez de teflón. O cáñamo, teflón, es mejor, ¿no? Es mejor, ¿no? Acá solemos ser medio enemigos de teflón. La arandela cortada. La arandela, mirá, para que la muestro bien. Fíjense que esa tiene un cortecito. Tiene una parte conca, va para abajo. La pasamos acá arriba. Cualquier cosa nos pueden ir preguntando. Primero vamos a colocar esto. Vamos jugando en vivo. Aquí, mirá. Colocamos la parte. Esta es la capuchón. La tuerca cortada con el cóncavo para abajo. Ahí. Enroscamos acá. Y acá colocamos. Esta arandela, que tiene una parte cóncava también. Bien, claro, esa tiene un chanfle. Hacia arriba, la parte cóncava. Hacia arriba. Bueno, esto ya lo vimos como tiene roca. Ponemos esto. Acá. Y enroscamos esto. Y conectan de ese lado hacia la flor de la ducha. Recuerden que había que poner las arandelitas. Ahí se van a dar cuenta que esto queda fijo y se mueve. Perfecto, con la arandela. Eso se ajusta ahí bien, pero siempre, como tiene la goma esa puesta, tiene un pequeño movimiento para que puedas atornar la ducha. Exacto, para poder mover la ducha. Y después el filtrito, lo último, ponemos el filtro ahí para que no vaya suciada en el agua. Ahí ya lo tenemos armado. Espectacular. Y eso, después directo, al caño, a la pared, tiene que ser directo. Exacto. En muchos casos, te vas a encontrar que tenés un adaptador que es de rosca fina. Hay que sacar el adaptador. Y tiene la rosca de medio, directo, y la rosca de alto. Y ya quedó ríos. Buenísimo. Así que... Espectacular. Bueno, José, te agradecemos un montón. Gracias por este instructivo. Ahora, toda la gente que pueda comprar esa flor... Vamos a seguir haciendo tutoriales. Vas a ver cómo hacerlo, vamos a seguir haciendo tutoriales. Y ya sabés, esto es bastante sencillo, te lo podemos mostrar a través del video. Así que animate a hacerlo vos, que es muy fácil. Pero para cualquier otro problema que tengas de sanitario, yo siempre te incentivo a que lo puedas arreglar vos y hacer, y nos podés consultar. Pero obviamente hay cosas que ya requieren de la mano de un profesional. Contamos acá con José. Después vamos a dejar su link y su contacto. Así, si estás por el barrio de Once, sobre todo. Estás en la zona, podés contactarte con José por cualquier problema que tengas. Y para que él ya te pueda dar una mano y una ayuda más grande que nosotros. Bueno, José, si querés mandar ahí un saludo a nuestro cliente. Saludos a todos los usuarios. Obviamente que si... Que se suben en este ducho porque es muy bueno. Obviamente si lo llamás a José, los materiales los tenés que comprar a nosotros. Ni hablar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Que tengan buena semana. Y ya sabés, cualquier cosa que necesites para tu casa o qué, podés consultarnos a nosotros. Si tenemos, encantado, te vamos a cotizar. Y cualquier cosita que se te complique ahí, podés contar con José y con todos nosotros. Muchísimas gracias, José. Gracias a todos.